¿Quién es la Mayeli? ¿Quién es la Mayeli? Mi respeto es para la chancletera porque remeda a la Mayeli igualita, las risas igualita, igualita. Mi respeto es para la chancletera. Déjenme hablar, a ver, déjenme hablar. No me metí contigo, perra. A ver, habla más recio, perra. Hable, señorita. Con la ley de las orejas no mames. ¿Qué hueva? ¿Esta perra ni de las orejas es señorita la puta? ¡Qué hueva vas! ¿Qué hueva, entonces a qué vienes? ¿Entonces a qué vienes? Contigo no viene perra, contigo no viene perra. ¿Entonces con quién? Boluda, yo necesito de atención. Doblemente, señorita. ¿Qué son de atención? ¿Por qué nos pides atención en TikTok cuando te la puede dar tu marido, perra? ¿A quién está hablando? Yo estoy igual que tú, yo tengo un marido tras otro. Prochero, tengo uno por loco. No sé qué te admiras, perra. Tú estamos iguales. Ya, tú tú somos iguales. Tú mate tu rollo, pues, ¿cuál es el pedo? Pues el pedo es de tu rollo. Si todo es huevo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes? Eso sí, tú no hacerlo todo sobre ella. Ay, guau, 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 qué argumentos tienes. No tienen argumentos, perra, ninguno. ¿Pero qué viniste? Estábamos muy bien. Nomás, a oírte tu perra voz, güey, a verte tu bella cara. No, no es perra, es perrísima, perrísima. Seguramente viene a verte tu cara, porque no tienes, no das tu cara. ¿Cuál? Ahí está mi foto. Y ahí posicionó. Luna, ¿qué? Ay, ya pasaron los de bella natural a cobrarte. Ay, guau, guau. Ya pasaron a cobrarte. No, pero bueno, entonces sí vino a hacerlo todo sobre ella. Mejor ponte máscara. La gangosa viene a estar hablando. Ponte máscara, perra. ¿Por qué no dicen otra cosa? Nomás hablan de las mismas mamadas. Algo nuevo que tengan. Entonces, ¿a qué vienes, perra, si hablamos de las mismas mamadas? Yo no vine a tu página. ¿Esta es tu página? A ver, señorita. A ver, ¿cuándo paga? Edith. Oh, pues ya. Edith, Edith. Señorita, buenas tardes. Edith, señorita. Ya, señora. Ey, espérate. ¿Eso nos puede platicar a qué viene? Señora, señora, doble. No, no importa. ¿Puede platicarnos a qué viene? Que no me importa, pues no me importa. No, no, o sea, yo solo te estoy preguntando. Oye, me dice la pendeja que le vaya a pedir, que le vaya a pedir atención a mi marido, güey. Yo tengo mucho... Y estoy esperando que sea este proceso. Y no pasa nada, es un proceso. No sé, se falta ser muy inteligente para entenderlo. Ok. Y ya, o sea, no pasa nada. Así como yo pasé por eso, en algún momento tú puedes pasar por algo así. Tien que sí, no lo hagas. No, no, yo solo pregunto porque no me sé el contexto de... O sea, yo no me... Ese es el contexto. Eso es, eso es, que estamos esperando una apelación. Para hablar de usted, ni de nadie más. No hay mucho contexto, eso es. No, todo bien, tranquila, tranquila. Ah, no, tranquilo tú, papá, porque tú eres el que estás como preguntando. No, 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 yo te contesto. Mira, estoy bien a gusto, yo fumando. No, 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 chicos, lo que quiero que entiendan es que a mí, en serio, neto, te lo aseguro que no es que a mí me moleste, que hable a mí. Yo la mayoría de la gente, mira, digo de la gente que está aquí, conozco a Carlitos y conozco... O sea, te hice una cosa, o sea, de aquí no me conoce nadie, me conoce mi mamá y hasta ahí. ¿Por qué? Porque... Ah, qué padre. No, 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 qué padre, qué bien. Pero, o sea, yo nomás te pregunto el contexto, o sea. Ni te puedo meter a pelearme contigo. Ah, no, 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 todo bien. Porque no te conozco. No, 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 no peleamos, o sea. Porque no la conozco. Lo que ella piensa... Yo tengo una torta de chorizo. Pero ella se está preguntando bien, Mayeli, tú también nos haces así. Oye, estoy contestando bien, pero lo que quiero también es que me permitan explicar lo que estoy hablando, obviamente, o sea. No es nomás de que estés ahí atacando, este... Ya basta de tanto rollo, güey. O sea, ¿cuál es el problema? A ver, explíquenos más para que ellos entiendan y no la ataquen tanto, o sea. Es que, mira, el problema no es que me ataquen. Yo no me metí aquí para que no me atacaran. Yo sé que la gente que está aquí probablemente ahorita, bueno, ahorita tal vez es gente que me ve a mí, pero cuando yo me metí es gente que los veo a ustedes y que les gusta su contenido. Fregón. Yo me metí porque salió Miri y salió Carlitos y me salió Carlitos hablando. Me metí, la verdad no me fijé bien quién era el host. No me meto, yo estoy así en mi for you. Y me salió. Ahora, quiero que me entiendas algo. Aquí hay tres personas que yo sé quiénes son. Una es Dama, dos es Carlitos, tres es Miri. Las demás personas yo no las conozco. Si ellas piensan que yo soy fea, culera, mitómana, lo que ellas piensan, eso a mí no me va a quitar ni interrumpir mi vida. ¿Por qué? Porque no las conozco, no las identifico ni siquiera en mi vida. Ahora, yo no sé por qué piensan que yo me meto para tirarles rollo y pelearme con ustedes. No me interesa pelear con nadie de ustedes. Me metí, te digo, ya te he repetido. Ponme grande, Dama.